Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 18 de Julio y la Iglesia recuerda a San Federico de Utrecht Elegido Obispo de Utrecht entre el año 825 y el año 828 Federico luchó contra el paganismo y la costumbre de los matrimonios incestuosos Evangelizador de Frisia Se le recuerda como ejemplo de estudioso de las Sagradas Escrituras Fue asesinado en un complot que nunca fue esclarecido En el año 838 En el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículos 11 al 14 Se nos narra acerca del buen pastor Diciendo lo siguiente El buen pastor da la vida por sus ovejas Yo soy el buen pastor Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí Que podamos gozar en nuestro tiempo presente De verdaderos apóstoles de la predicación evangélica Como San Federico Que sin importar la denuncia de los graves pecados Cometidos dentro de nuestros sectores populares De la cristiandad Pueden esclarecer la llegada a la santidad Y a la conversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!